Agradecemos muchísimo a la Subcomisión de Colón de Cultura que en este año nos tocó a nosotros para una fecha tan importante para todas las colectividades, este día tan importante para festejar u homenajear a todos los que vinieron desde otros lugares del mundo. En este caso ustedes representando a la sociedad española. Exactamente, la colectividad española, puntualmente la sociedad española con algunos de todos de alguna manera y en distintas generaciones, todos con la herencia de la hispanidad. Y además un poco de cultura, de representación, vemos en las imágenes la gente también que se va acercando y bueno, vamos a ver también un poco de danza, ¿no? Exactamente, vamos a complementar lo que organizó Cultura, con una charla con un par de nuestros representantes de la sociedad española que cuenten un poquito su historia y después la culminación, sí, con el baile extraordinario de la Academia de Bianca y de Laurita Cresta. ¡Gracias!